Con gran alegría y convicción social, el Banco del Bienestar inicia su ruta para mejorar la situación financiera de las y los mexicanos, en la que habrá de llevar recursos a los que menos tienen. Este es el reto y lo asumimos con determinación. Estamos llegando donde la banca tradicional no ha llegado, para hacer presencia en todo el territorio mexicano. Por tierra, por mar, por aire, nada nos detiene. Con nuestros productos y servicios, reactivamos la economía para que las personas se queden donde está su raíz, su cultura y sus afectos. Convertimos en acción la inclusión financiera para aprovechar de mejor manera los recursos económicos y poder contribuir en la apertura de negocios, generar flujo económico, fortalecer el ahorro e invertir en nuestros hijos para que puedan continuar sus estudios. En el Banco del Bienestar estamos transformando nuestras tecnologías, ampliando el número de sucursales, posicionándolas en lugares estratégicos para estar más cerca de la gente. Porque queremos bienestar social, somos el Banco de los mexicanos.